La pandemia da un respiro a los franceses. Por un lado, la mascarilla ya no será obligatoria en el exterior a partir de este jueves, salvo en lugares donde haya multitudes, como en transportes, colas o estadios. Por otro lado, el toque de queda acaba este próximo domingo, 20 de junio. Si esta medida del toque de queda respondía a una necesidad real de acompañar el fin de la tercera ola, los buenos resultados registrados ya no la justifican. La población francesa no podía disfrutar de una larga velada desde el 30 de octubre de 2020. El hastío, la mejora de la pandemia y la llegada del verano han provocado que las autoridades tomaran la decisión cuando las terrazas, además, están ya completamente abiertas. El número de personas en el interior de los locales de restauración sigue estando limitado. El presidente español, Pedro Sánchez, también ha anunciado que pronto la mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores.